El candidato al Consejo de Valledupar por el partido Maíz, Wilfrido Ortiz, inauguró su sede de campaña y nos contó sus propuestas. Recibimos en nuestra casa, donde hicimos la apertura oficial de nuestra sede aquí en Valledupar, recibimos la visita de nuestra senadora y presidenta nacional de nuestro movimiento Maíz, brindando el respaldo a nuestro proyecto político, que no es un proyecto de Wilfrido, es un proyecto de los vallenatos, es un proyecto del pueblo cancuamo, de los diferentes sectores sociales y de todos los amigos, de la familia que se han sumado en esta apuesta, que con el favor de Dios este 29 de octubre lo vamos a volver realidad, votando por nosotros al Consejo del Municipio de Valledupar Maíz 1 y eligiéndonos concejal nuevamente del municipio de Valledupar. Nosotros tenemos unas líneas muy claras y concretas para trabajar basados en las problemáticas y las necesidades sociales que tiene nuestro municipio. Vamos a propender y brindarles herramientas al futuro alcalde de Valledupar para el mejoramiento de la ciudad, de todos los vallenatos. Vamos a trabajar por el emprendimiento y fortalecer la formalización laboral de todos los ciudadanos. En especial vamos a fortalecer el emprendimiento de nuestras mujeres y nuestros jóvenes. A veces criticamos a los jóvenes por los caminos que están tomando, pero no nos preguntamos las oportunidades que le estamos brindando, que le brinda la sociedad para formarse y poder tener una estabilidad laboral. Asimismo, vamos a hacer control político y vamos a trabajar por el mejoramiento de todos los servicios públicos de la ciudad, tanto en el casco urbano como en nuestros corregimientos. Vamos a trabajar por reactivar el campo, vamos a trabajar para que se hagan inversiones en los corregimientos. Si uno ve a lo largo de los últimos gobiernos que ha tenido el municipio, se han rajado en el tema de la inversión del campo, de fortalecer a nuestros productores y brindarles las herramientas y las garantías para que cultiven, pero para que saquen sus productos. Por eso vamos a trabajar por el mejoramiento de las vías rurales, de las vías terciarias, para que nuestros agricultores, nuestras familias, saquen los productos y vuelvan a recuperar, vayudupar esa dispensa agrícola alimentaria que se produce en nuestra zona rural. Asimismo, vamos a trabajar por toda la ciudad, para implementar las políticas públicas, que en años anteriores, cuando fuimos a concejal, nosotros promovimos la política pública de juventud, la política pública de género, la política pública de discapacidad, entre otras. Eso hay que reactivarlo, eso hay que ponerlo en marcha. Vamos a trabajar por construir un plan de desarrollo municipal, que es donde se vean reflejadas todas las necesidades reales y problemáticas que tienen los ciudadanos, articulados con el plan de desarrollo departamental, pero especialmente tenemos que adoptar muchas de las apuestas del Plan Nacional de Desarrollo, donde ahí se ve reflejado todos los colombianos. Eso hay que adoptarlo y aterrizarlo en nuestro municipio. Entonces, esa es una de nuestras iniciativas que vamos a tener cuando seamos concejal, porque hoy tenemos la experiencia, hoy tenemos la capacidad de hacer esos compromisos y decirle a todos los vallenatos, en Gulfillo Ortiz van a tener un amigo, van a tener esa persona que va a ser el mandado, va a ser la persona que va a tender los puentes entre sus necesidades y problemáticas con el administrador, con el alcalde, con todo su equipo de trabajo. Estamos invitando a todos los jóvenes, a todas las mujeres de Valledupar a apoyar nuestro candidato, es del pueblo cancuamo, es una persona con capacidad, con experiencia, pero también con mucha empatía con los sectores sociales, con el pueblo indígena, y necesitamos de su apoyo este 29 de octubre para hacerlo concejal de Valledupar. Seguimos trabajando por los pueblos indígenas, seguimos trabajando por el campo, seguimos trabajando por la salud del departamento de Cesar, por eso necesitamos y estamos motivando y acompañando a nuestros candidatos a las alcaldías, a la gobernación con Cate de Ospino, porque necesitamos que también el cambio pueda llegar a estas regiones.